Aquí en el Centro Comunitario del Hogar de Cristo, en Iquique, es un edificio precioso que fue terminado en junio del año 2021 y ha pasado todo este tiempo y aún no podemos obtener la recepción municipal. Es un espacio muy bonito, muy digno para encontrar a personas en situación de calle, para personas migrantes y bueno, necesitamos que esto sea aprobado lo más rápido posible para poder utilizar estas instalaciones que son de lujo.